El presidente Enrique Peña Nieto participó en el macrosimulacro en memoria de las personas que fallecieron el 19 de septiembre de 1985 y de ese mismo día en 2017. Guión, foto de arroba presidencianx, imágenes del macrosimulacro en memoria de las personas que fallecieron el 19 de septiembre de 1985 y de ese mismo día en 2017. Guión, foto de Twitter, imágenes del macrosimulacro en memoria de las personas que fallecieron el 19 de septiembre de 1985 y de ese mismo día en 2017. Guión, foto de arroba o via links, imágenes del macrosimulacro en memoria de las personas que fallecieron el 19 de septiembre de 1985 y de ese mismo día en 2017. Guión, foto de arroba o via links, imágenes del macrosimulacro en memoria de las personas que fallecieron el 19 de septiembre de 1985 y de ese mismo día en 2017. Guión, foto de arroba o via links, imágenes del macrosimulacro en memoria de las personas que fallecieron el 19 de septiembre de 1985 y de ese mismo día en 2017. Guión, foto de arroba o via links, imágenes del macrosimulacro en memoria de las personas que fallecieron el 19 de septiembre de 1985 y de ese mismo día en 2017. Así fue el minuto de silencio por las víctimas del sismo de la almohadilla 19spic.twitter.com barra isri 3v4sa, forotv, arroba foro. Televisión, 19 de septiembre de 2018 2 minutos después, a las 13.16 2.40 horas, se activó la alerta sísmica para que todos los habitantes de la Ciudad de México y la zona metropolitana evacuaran en orden y con respeto el lugar donde se encontraban. Al terminar el macrosimulacro, ya con todos los habitantes del Valle de México fuera de edificios públicos y privados, en las zonas de seguridad previamente marcadas, se invitó a la población a levantar el puño derecho como símbolo de unidad y hermandad entre las hilos mexicanos. La Presidencia de la República convocó previamente a la ciudadanía a participar activamente en el macrosimulacro de este miércoles a nivel nacional. A través de su cuenta de Twitter arroba presidencianx destacó que la mejor herramienta ante un sismo es la protección civil, por lo que prevenir es vivir, colegio almohadilla revsamen en signo de unidad, y el memoria de las víctimas de la almohadilla 19 de septiembre. Almohadilla Fuerza México Participa activamente en el almohadilla macrosimulacro 2018 Almohadilla 19 es la mejor herramienta ante un almohadilla sismo es la almohadilla protección civil. Recuerda, almohadilla prevenir es vivir, almohadilla Fuerza México, escribió, durante los días y horas previas a estas acciones, Luis Felipe Puente Espinosa, Coordinador Nacional de Protección Civil llamó a la población a sumarse a estas actividades. En su cuenta de Twitter arroba Luis Felipe guión bajo P, el funcionario federal difundió un póster y el mensaje, El día de hoy en punto de las 13 2.14 2.40 horas guardaremos un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los sismos de 2017, sumate a esta iniciativa. Comienza a sonar la alerta sismica almohadilla simulacro 2018 pic.twitter.com barra level 6z, noticias. Cubo, arroba noticias. Cubo, 19 de septiembre de 2018. Chau, chau, chau.